Como todos los años, aprovechando que junto a su familia pasa sus vacaciones en nuestra ciudad, habla del momento en el que vive el Partido Radical. Estamos con reuniones con amigos de la política, tratando de ver un poco preocupados por el presente y el futuro del país. Este es un año electoral. Desde el radicalismo también esperamos poder concretar una alternativa que sea capaz de concitar la adhesión popular para poder generar nuevamente condiciones para que el país se desarrolle en un marco de tolerancia, de respeto a la pluralidad y al mismo tiempo que mejoran las condiciones sociales y económicas de nuestro pueblo. ¿Qué momento vive hoy el radicalismo entre sectores que pretenden acercarse a Macri y otros que vieron como un error no haber estado en la elección anterior cerca de Wiener? Bueno, es una situación compleja en el radicalismo. El radicalismo tiene dos problemas. El problema esencial es el primero y más destacable, es de la falta de liderazgo. Pero más allá del problema de la falta de liderazgo, el radicalismo necesita hoy mucho un trabajo de conducción política y de construcción con unidad. Eso nos parece que le va a dar un perfil más competitivo, que es lo que está faltando hoy. La dirigencia en algunos aspectos opta por las soluciones más de corto plazo, piensa en alianzas circunstanciales, pero está dejando de lado cuestiones esenciales como son la ideología, el programa de gobierno, la doctrina, la viabilidad y la gobernabilidad. Entonces nosotros lo que aspiramos es a que el radicalismo primero se consolide y se fortalezca a sí mismo antes de salir a buscar alianzas. Desde luego, nosotros estamos entre los que pensábamos que la elección del año 2011 debió habernos encontrado juntos a la Unión Cívica Radical y al Frente Ambrio Progresista con el doctor Biner. Nosotros hubiéramos deseado una unidad en ese sentido que no fue posible. Esperamos que la experiencia se haya servido para poder consolidar un frente político de perfil progresista. Usted habló de falta de liderazgo. ¿Qué afectó más al partido? ¿La muerte de Alfonsín o la fallida experiencia de la alianza con De la Rúa a la Cabeza? La muerte de Alfonsín es un hecho biológico que lo que hizo fue poner en valor la figura y el liderazgo de Raúl Alfonsín, los principios que él representó y lo que él significó en la vuelta a la democracia para todos los argentinos. La experiencia de la alianza fue traumática porque precisamente en la misma línea de lo que decía anteriormente, la alianza fue una experiencia electoral exitosa para derrotar al Menemismo, pero fue fallida en cuanto a la gestión de gobierno. El desafío hoy es construir un frente, una opción electoral competitiva, triunfante, pero que además garantice gobernabilidad y eficacia en la gestión de gobierno para poder darle al país el perfil que necesita para salir adelante en esta coyuntura del siglo XXI. Última consulta. ¿Ya tomó contacto? ¿Lo va a hacer en los próximos días con los dirigentes de la UCR Villagreses? Sí, estamos en contacto permanentemente, nos encontramos y bien, bueno, acá el ritmo baja con el inicio de la temporada, pero también tenemos tiempo para sentarnos a tomar un café, organizar actividades que a lo mejor no las concretamos durante la temporada estival, pero después durante el año sí, seguramente alguna actividad con el Instituto Nacional Yrigoyeniano. Este año se cumplen 90 años del libro Mi vida y mi doctrina, que fue una obra que escribió Hipólito Yrigoyen, la única que escribió él de puño y letra. Nosotros con el aporte de la Secretaría de Cultura hicimos una reedición de este texto, que es un texto aliminar del pensamiento político radical, y seguramente vamos a estar presentándolo no solamente en la ciudad de Villagreses, sino en la mayoría de las ciudades del interior. Queremos que llegue a todos los que investigan sobre la historia y de las ideas políticas.